Hay que agendar y hacer un programa muy planificado de lo que es la escuela funcionando en diferentes lugares de la ciudad y eso un poco era la agenda de hoy. ¿Qué acuerdos hay que se le puede informar a los padres? Bueno, que va a estar afectado el micro de la ANEP, que una vez a la semana cada escuela de las 5 que están en Melo va a tener la oportunidad de llevar a todos sus niños a diferentes actividades. Eso incluye la sala de lectura infantil, las instalaciones de las plazas, la plaza de deporte, las instalaciones del Ministerio de Educación y Cultura y también alguna actividad acuática que la estamos tratando de cerrar en el día de hoy. Eso va a permitir sin duda aquello que nosotros creemos necesario, que es el traslado con la máxima seguridad. ¿Cuántas veces al mes cada una de las escuelas va a poder hacer uso de este micro? Una vez por semana. El cronograma estipula que de lunes a jueves van a estar todas las escuelas de Melo, ya se fijó el horario en que va a pasar a recoger el micro, cosa que el viernes cuando cada escuela haga su difusión del proyecto con los papás y con las familias pueda decirle mire, su hijo el lunes va a estar en tal lugar. Eso es esencial para que el padre también tenga la confianza, esa que nosotros agradecemos mucho cuando nos traen a los niños a la escuela. Que todo el mundo sepa en qué actividad va a estar y en qué día. Y luego queda librado el viernes para las escuelas del interior del departamento. Le tocaría un viernes a cada uno. ¿Cómo ha sido el inicio del programa? ¿Qué datos tiene hasta ahora? Si bien estamos en la segunda jornada de trabajo con los niños. Ha sido muy bueno. Justamente la escuela C, que es la escuela 10, en este momento está con una inscripción de 80 niños. La escuela 11, que la directora estaba acá, tiene una inscripción de 85 niños. Puede, además, está pensando en ingresar hasta 100. Eso para nosotros es muy satisfactorio. ¿Tope de atención? Hay 100 niños, sí. También la escuela 135 de Barrio Ruiz, en este momento tiene una inscripción entre 65 y 70 niños. También está la escuela 119, que tiene allí primer ciclo, con 60 niños. Durante todo lo que resta de esta semana, ¿los padres pueden inscribir a sus niños? Exactamente. Hasta el día viernes hay posibilidad de que el padre inscriba a su hijo en la escuela. ¿Las partidas asignadas por primaria ya están en poder de las direcciones para alimentación, material fungible? Las partidas asignadas por primaria ya están decretadas. En este momento no están en tesorería, pero sí en los próximos días van a estar llegando. Cada director sabe cuánto va a cobrar por rubro, por día y por niño.